La señora Ministra no ha negociado ninguna modificación de las regalías del contrato. Lo que ha hecho la señora Ministra en aquella sesión del Congreso es indicar lo que está ocurriendo y dentro de los márgenes de lo que el contrato de concesión que hay entre el Perú, entre el Estado peruano y el productor en este caso, que es el consorcio de camisea, qué es lo que se está haciendo para poder mejorar las regalías asociadas a ellos. No he hablado de regalías, he hablado de penalidad. La señora Ministra sí dijo que ella negoció la penalidad. Nuevamente le reitero, la señora Ministra no ha negociado, no lo puede hacer. Es así sencillo. Es una labor que en el caso de que hubiera existido le corresponde a Perú-Petro y no al Ministerio, y menos a la señora Ministra en particular. Ella lo que ha hecho es simplemente hacer conocimiento público y en ese caso el congresista lo recordaba muy bien que fue en una sesión pública del Congreso. Una repregunta en base a lo que hizo. Dice, Ministro, si ella no lo negoció porque no lo podía renegociar, y esto sería aparentemente, por lo que dice el congresista Dammel, una penalidad y no una regalía, ¿quién determinó esa penalidad? ¿La determinó el CIAD o esa penalidad fue negociada entre el gobierno peruano, los integrantes del consorcio de camisea, que fueron los que vendieron el producto, porque era de ellos, y el comprador y subsecuente revendedor. Eso es lo que sería bueno que nos ilustraran. Gracias, señor presidente. Bueno, exactamente ese detalle no conozco, como usted conoce, yo estoy acá en Perú Petro encargado a partir de julio, pero voy a investigar, sacar información, a ver, digamos, ¿Cómo se logró esta penalidad? Como digo, es bueno recordar, como usted bien lo ha manifestado, que el Estado, a través de Perú Petro, le vende al consorcio, y el principio es de que una vez que... El Estado peruano no le vende nada al consorcio. No, le entrega la propiedad a cambio de una regalía. Firma un contrato de licencia a cambio de una regalía. A cambio de una regalía, entonces ya él determina lo que hace, tanto si fuera petróleo, como sucede también con los líquidos, porque el gas no viene solo, recuerdo que viene con líquidos. Los líquidos que se obtienen en el 56, también la regalía se paga en el punto de fiscalización, y ellos deciden qué hacen con esos líquidos. Si los procesan, no los procesan, los venden, a qué precio los venden, no sabemos. Sabemos solamente aplicar una canasta. En el gas se ha pensado que lo mejor es buscar el marcador del destino final donde se regasifica el gas. Ese es básicamente... Entonces, todas estas, como mencionó el viceministro, algunos vacíos que hay, queremos incluirlos para modificar el contrato. Y le vuelvo a recordar, ese interés de todos los que están en la cadena, porque así lo han manifestado las empresas, que quieren que se renegocien, porque saben que este Henry Haukes va a estar bajo por la producción de gas, del shale gas de Estados Unidos. Entonces, quieren ver de qué forma se puede lograr que una empresa pública de México, yo particularmente lo veo difícil, renuncie a ese derecho de alguna forma para obtener un mejor contrato. Entonces, ese es un poco lo que desean todas las empresas y que están viendo a ver de qué forma se logra. Estamos en continuas reuniones con ellos. La próxima reunión, posiblemente sea esta semana, con todo el grupo de la cadena, donde van a tener sus propuestas, porque... Señor, Pedro, a mí me parece que lo que usted acaba de decir para la Comisión es un asunto gravísimo. Si la próxima semana tienen una reunión para renegociar el contrato y la ministra no ha venido aquí, donde se iba a ver el tema, me parece gravísimo, además aún con todo lo que se está reconociendo en esta reunión, es gravísimo, porque además la ministra anunció que ella había estado en esa renegociación de la penalidad y lo anunció al país, los 13,5 millones de dólares, y que la próxima semana ella quieran firmar un decreto supremo de renegociación para darle a la Shell todas las ventajas que ella obtuvo en esa transacción, me parece gravísimo para el país, gravísimo. Usted ha anunciado que la próxima semana se van a reunir y la ministra ni siquiera aparece por acá.